Por la mañana iré Desde tu lejanía hasta encontrarte Como si solo supiéramos reír Bastará el recuerdo de tus flores Dejará sonidos tibios, sombras y colores De un recuerdo cae suspendido De un recuerdo cae, de un recuerdo cae Tu rumor me trae, tu rumor me trae Desde donde tu inocencia me desarma Poniendo toda tu pena frente a mí Sutilmente espero hasta alcanzarte Las caricias que olvidamos al partido De un recuerdo cae, de un recuerdo cae De un recuerdo cae, de un recuerdo cae Tu rumor me trae, tu rumor me trae Al sol, al sol Y al sol, al sol, al sol Volvemos entonces con el páramo Ya tenemos el 678 Nuestro destino anunciado, la película de Luis Pero ahora después de corte